Triste noticia se nos fue, un legendario actor de primera. Ignacio López Tarso, falleció por complicaciones de neumonía, a sus 98 años de edad, también se describe que el don Ignacio tenía insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. Su muerte ha impactado todo el centro emblemático de sus seguidores que apreciaban las actuaciones del actor. La industria del entretenimiento del cine mexicano, gracias por tantos logros, que nos diste un buen mexicano siempre de primera, en paz descanse, nuestro querido don Ignacio López Tarso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.